La Unión Europea anunció una nueva ayuda de 9.3 millones de euros para la acogida de refugiados e inmigrantes en Grecia. El monto será canalizado a través del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y financiará costos de alojamiento, transporte y servicios auxiliares para los candidatos a la reubicación a otros países. También se empleará en la protección y la educación no formal de los menores de edad, incluyendo un programa de tutela piloto para aquellos que viajan solos y apoyo para los que fueron víctimas de abusos sexuales o violencia. La ayuda financiera proporcionada por la Unión Europea a Grecia para la gestión de los flujos migratorios superará hasta 2020 los 1.300 millones de euros.